Y bueno, luego de la localización y abatimiento de Enrique Quique Plancarte Solís, la casa que habitaba en Querétaro fue vaciada. Esto, bueno, pues por falta de seguridad, pues ninguna corporación policíaca se quedó a vigilar el lugar. Mira, se llevaron muebles electrodomésticos que quedaban, así como el sombrero que portaba Plancarte y los artículos de charrería y ropa. Por su parte, Alejandro Arteaga, Edil de Colón, él dijo desconocer el saqueo y argumentó que el municipio no estaba a cargo de resguardar la vivienda. También señaló que para evitar otro acto de rapiña, la puerta del lugar fue atrancada con un palo y un alambre, bien segura ella. La casa está abierta. Nosotros no tenemos ninguna instrucción de cuidarla y bueno, ahorita habría que revisar este tema. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.